Solamente la voy a explicar, voy a explicarla para que ustedes la puedan hacer ustedes solitos en casa, sin tener que utilizar el traductor, porque esa es otra, que me están utilizando mucho traductor, y como ya les había mencionado, perdón, ya les había mencionado, el traductor no funciona si usted no lo sabe utilizar. Es decir, si usted no utiliza las palabras correctas, si no ancla las ideas bien, pues ahí es donde va a estar el problema, y ahí es donde van a pecar, por decirlo así. Entonces, mis amores, vamos a empezar, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Empezamos o qué? Vamos a hacerla con todas, ¿sí o no? Bueno, estoy que me trabajo, mano. Bueno, estamos aquí, por favor escribirme los que acaban de ingresar, presente por mensaje privado en el chat de Zoom. Gracias, muy amables. Bueno, entonces, el punto número uno, ya lo habíamos hecho, ya habíamos dicho que G, B, O, E, G, B, F, A, ¿cierto? Esas eran las respuestas. Ah, no, mentira. G, B, A, F, era al revés. Entonces, vamos a continuar. Esa fue la primera parte. La primera parte fue la más sencilla. ¿Por qué fue la más sencilla? No hicimos nada. Solamente dialogamos, discutimos, sacamos conclusiones entre todos. Dicimos, ¿cómo se hace esto? Nos reímos, molestamos. Bueno, mejor dicho, esta mañana estuvo como dinámica la clase, como diferente, ¿no? Sin embargo, de aquí en adelante, viene un poquito complicado. ¿Por qué? Porque les toca escribir. Vamos a mirar. So, second part. Choose two horoscope signs and then create five conditions using the zero and first conditional speaking about the future of each sign. Pregunto. ¿Saben qué es el horóscopo? O yo probé. O yo microbio. Claro, mano. Yo no probé. Bueno, listo. Por ahí alguien dijo que no, no importa, no hay problema. El horóscopo es un escrito. Es, por decirlo así, cuando uno va a las brujas allá donde le leen a uno la fortuna y que las cartas y que yo no sé qué. Sé que hay muchos que dicen, profe, yo no creo en eso. Yo tampoco. Pero es que no hay otra forma. No les puedo decir. Disfrase ese de nos trabamos y haga predicciones del mundo. No, no, no. Es algo más sencillo porque es que para ponernos a hablar de algo más complicado, pues, primero no tenemos mucho tiempo. Segundo, pues, es más fácil hacerlo así. Un horóscopo es la predicción del futuro de cada signo. ¿Cómo así de cada signo? Ustedes se dan cuenta aquí en la pantalla que hay un círculo, ¿sí o no? Esos son los signos zodiacales. Los signos zodiacales primero son de las estrellas y las constelaciones y que acuarios, agitarios, escorpios, lo que sea. Vienen aquí al mundo a decirnos cuál es nuestra fortuna. ¿Cómo así fortuna? Ahora, ¿qué obtendremos nosotros en un futuro con respecto a esto? Por ejemplo, supongamos, ¿cuál será el horóscopo de cáncer? Entonces dicen, el horóscopo de cáncer es hoy tendrás suerte en el amor, así que si sales a la calle y te encuentras con una persona, vas a encontrar el amor verdadero. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿sí? Así son los horóscopos. Y eso es lo que les pido que hagamos en esta parte. Vamos a escoger dos horóscopos y hacer cinco oraciones con los condicionales. Cinco de cada signo, obviamente, ¿no? Por ejemplo, profe, es que yo no sé cuál. Pues usted escoja cualquiera. Capricornio, por ejemplo. Y leo. Entonces usted me dice, bueno. Capricornio, si sigues pendiente de otras cosas, si sigues... Si sigues haciendo lo que estás haciendo, si sigues trabajando en tu trabajo, valga la redundancia, vas a tener problemas. Si sigues... Si sigues... Profesor, ¿sí? ¿Sabes cómo se puede decir el signo que nosotros queramos? Ajá. Por ejemplo, si usted continúa... Si usted continúa trabajando allá en donde está trabajando, va a tener ciertos problemas. ¿Cierto? Si usted continúa trabajando allá, va a tener problemas. ¿Cierto? Vamos a ver, recordar cómo se hacen esas oraciones. Porque como ustedes saben, eso lo vimos hace mucho tiempo. Y yo sé que una semana ya se les olvida todo. ¿Listo? Entonces, vamos a echar una cabecita a ver qué será eso. Let's talk about if. If, if in a conditional sentence. The word if is used to express or say something is true. We use zero conditionals in order to speak about those things that are true. Vamos a hablar de cosas que son totalmente ciertas, de cosas que son totalmente reales. Y pues esa es la idea. Que a partir de este signo, a partir de esta actividad, ustedes me cuenten cómo se hacen estas oraciones. Vamos a mirar la estructura. La estructura utiliza lo mismo que empezamos a trabajar. Que es, if, presente simple, coma, presente simple. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, vamos a mirar por aquí. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Dice, ejemplo. If you cross an international day line, the time changes. Si tú cruzas una línea internacional, el tiempo cambia. Por ejemplo, si usted se va ahorita para México, en este momento para México. En México es una hora antes. En este momento, ¿no? ¿Listo? Eso es lo que quiere decir este condicional. El condicional tipo cero. El condicional tipo cero es algo que pasa y listo. Por ejemplo, ¿qué pasará si yo prendo un fósforo y lo toco? ¿Qué pasará si yo prendo un fósforo y lo toco? Si yo prendo un fósforo y luego lo toco, ¿qué pasa? I get bumped. Se quema. Me quemo. Se quema, papá. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo pongo a calentar hielo? Se derrite. Se derrite. ¿Listo? If you hit ice. Hit. It's freeze. Es congela. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Hablando, pues, obviamente de... De lo que tiene que ver con los horóscopos. Hablando de los condicionales, hablando de todo esto. Vamos a mirar por aquí. ¿Quién tiene su niño? Sara. Si es. Sara, si no. Ese micrófono es, Sara. Entonces, vamos a ver una, una, unos de los usos generales de este tipo de oraciones. Talk about universal truth. Hablar de una oración, una verdad universal. Si tú calientas el hielo, se vuelve agua. Si está cansado, pues váyase a la cama. Váyase a mimir. Como dijeron ustedes esta mañana. Entonces, chicos, eso es, ese es el primer, el, el, el condicional tipo C. Perdón, condicional tipo C. ¿Está totalmente entendido cuál es el condicional tipo C? ¿Alguien que me diga que no? Profe, no entendí. Yo, profe, no entendí. ¿Me puede repetir que no entendí nada? Claro que sí. Bueno, vamos por acá otra vez. Resulta, resulta que, resulta que hay ciertas cositas que son condiciones. Una oración de tipo acción, reacción. Doy para recibir algo. Hago para recibir algo. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Este tipo de oraciones que estamos viendo ahorita, y con lo cual ustedes van a resolver todo lo que tiene que ver con... con lo de el horóscopo, tiene que ver con esto. Resulta, pasa y acontece que vamos a hablar de este tipo de oraciones, de este, de estas cosas que son reales, que aquí y donde yo quiera que vaya son reales. Por ejemplo... Por ejemplo... Si está lloviendo... Yo no voy a salir a la calle, yo sí. Si está lloviendo... Si está lloviendo... Si está lloviendo... Profe, o sea que los cero condicionales, les voy a decir así, es cuando usted se refiere a la verdad. Una verdad, exacto. ¿Ya? ¿No es más? No es más. Entonces, por ejemplo... A ver, ¿qué otro ejemplo podemos poner? Bueno, si usted va en un carro y se choca, ¿qué pasa? Pues se atienta, ¿no? Se mata. Bueno, no se mata, tampoco hay que ser tan trágicos. Si usted va... Profe, se partió en mil pedazos. El carro sufre daños, el carro queda destrozado. Bueno, cuando voy en un carro y hay un accidente, ¿qué pasará? Seamos trágicos entonces, me muero. Se partió en mil pedazos. Fácil. Otro ejemplo. Si tomo mucho... Mucha cerveza, ¿qué pasa? Se emborracha. Me emborracho. Se emborracha. If I drink... A lot of beer... I get drunk. Llega saltando a la casa. Bueno, saltando no porque me caigo. Caminando de un lado para el otro. Profe, viene... Profe, digamos, ¿cómo que serviría la frase? O sea, como que esta es una verdad, ¿no? Pues porque si usted tiene Coca-Cola y le echa mentas, pues se explota, ¿no? Bueno, no es que se explote, le sale como más gas o algo así. Sí, el gas se alborota y literalmente como que sale un volcán así. Exacto. O la gas se alborota al gas. ¿Cómo cuando hay una pelea de camines con el agua? También puede ser. ¿Sí ven? Entonces, todo esto, todas estas oraciones me van a servir a mí para hacer ese tipo de predicciones del futuro de cada signo. Por otra parte, ahora sí, ¿claros hasta ahí? ¿Perdón? Sí, señor. Los que me dijeron ahorita que no, ¿claros? Sí, profesor, yo fue que le dije que no. No, pero una niña también. Listo. Bueno. Si quieren hagamos la estructura gramatical de esto, para que no les quede como difícil. Vean, es fácil. If. Pronombre personal. Ustedes saben que Pepe es pronombre personal. Verb. Impresent. Complemento, si lo hay. Algo muy importante. La coma. La coma. Si no ponen la coma. Que llama la oración. Y luego, la misma cosa. Listo. Con eso, ¿alguna comparación? Con eso, ¿alguna condición? Dime. Una pregunta. Dime. El Pepe, ¿qué es? ¿Prenombre personal? O el sujeto. Ah, gracias. Bueno, entonces, pongámosle sujeto. Sujeto a la oración. Listo. Ya. Recuerden que este es el condicional tipo cero, ¿no? No se van a confundir ahorita cuando veamos el humo. Pongamos acá, arriba. Cero. Zero. ¿Listo? Vamos a ver cómo será el uno. El uno es un poquito más complicado. Aunque ni tanto. Antes el uno es como más fácil. Profe, mirando la ventana, no, no. Yo no miré a la ventana. Hoy me he mirado. Ahora sí. Entonces, póngame atención. El condicional tipo uno. El condicional primero. Primer condicional. Es más fácil que el anterior. ¿Por qué digo que es más fácil? Porque es que este. Ya estoy haciendo la predicción. Ya de malas. ¿Sí? Si me hago entender. Eso es lo que quiero que entiendan. El condicional tipo cero. Es para decir una verdad. Y ya. Si yo prendo candela en mi casa. Y pues. Hay papel. Y no la apago. Pues se quema la casa. Eso es verdad. ¿No? Pero. Este tipo de oraciones. El condicional tipo uno. Me ayuda a mí. A hacer una idea. Que puede. Pasar. Que puede trascender. Dependiendo de la anterior. Es decir. Dependiendo de lo que se dijo. En la primera oración. Por ejemplo. Si llueve. Si llueve. Me quedaré en casa. ¿Cuál es la diferencia. Entre la que hice ahorita. Y esta. Una cosa. Es. Si llueve. Me quedo en casa. Y otra cosa es. Si llueve. Me quedaré en casa. La anterior. Es totalmente cierta. La que acabo de decir. Puede que pase. Porque es que yo puedo salir. Con una sombrilla. Vamos a ver algo como más. Como más claro. Por ejemplo. Resulta que yo me asomo. Por la ventana. Y veo el cielo oscuro. If it is cloudy. Si está oscuro. O está nublado. It will rain. Lloverá. ¿Cierto? O esas frases típicas. De las mamás. No salte ahí. No salte ahí. Se va a caer. Y si yo no. O sea. Probe. Es como una. Una probabilidad. Como digamos. Muy bien. No se. No se suba ese bus. Porque se ve muy bien. Y se va. Y se va a pinchar la llanta. Probe. No se suba ahí. Y se va a pinchar. Exacto. Que no se suba hermano. Que no se suba ahí. Pum. Dime. Probe. Que si se va a caer. Más encima le pega. Por ejemplo. Y dis Claudi. Y profe. Yo no sé. Pero creo que las mamás. Típico de la mamá. Ellas buscan. O sea. Uno busca. Y ellas lo encuentran. Exacto. Esa. Es como ese tipo de oraciones. Es como ese tipo de oraciones. Unas predicciones. Sí. Como una predicción. Ah. Si usted sigue saltando. Ahí se va a ir vegeta. Y uno sigue. Y sigue. Y pum. Yo le dije. Y pa. ¿Cierto? Por ejemplo. El que les acabo de decir. Están asomados. Se asoman por la ventana. Y ven ese cielo negro. Oscuro. If it is cloudy. It will rain. Perdón. It will rain. Si está nublado. Lloverá. ¿Sí o no? El ejemplo que ustedes dicen. Si usted sigue saltando. Se va a caer. You will fall down. Si sigue saltando. Se va a ir de jeta. Se va a ir de mula. Dijeron los mamás. ¿Sí o no? Se va a ir de cara. Y se va a meter los dientes dentro de la nariz. Y pum. Y pasa. Otro ejemplo. A ver. Si estoy. Viéndotele. Y se va la luz. ¿Qué pasa? ¿A llorar? ¿A llorar? Pues que augura. If I watch. Perdón. If. I watch TV. And. The light. Hmm. Fallout. Estoy viendo televisor. Televisión. Y se va la luz. I will. Try. Me pongo a llorar. Me pongo a llorar. ¿Ya? A buscar a mi mamá. Mami se va la luz. Mami auxilio. Me da miedo la oscuridad. ¿Listo? ¿Ya? Fácil. Eso es lo que yo quiero que me entiendan, mis amigos. Cuando yo hablo del primer condicional. Estoy haciendo una predicción. Una predicción. De algo. Pues que ya se utilizó. De algo que. Estoy haciendo una inferencia en mi cabeza. De lo que se hace. Por otra parte. El condicional tipo cero. Porque es totalmente cierto. Es algo que es. Cierto. Aquí. En la China. En donde sea. Sí. Ahora sí. ¿Me entendieron? ¿Está claro? ¿Está fácil? ¿O está difícil? Está fácil. Fácil, profe. Por ejemplo. Un papá. Profe. Ya sabemos que es como una probabilidad. O algo que puede pasar. Otro ejemplo. Este que nos dan de primero. Dice. If the weather is as sunny tomorrow as it was today. We will go surfing. Hoy está haciendo sol de maravilla. ¿Cierto? Yo digo. Si el sol está. Bueno. Mañana. Como lo está hoy. Mañana me voy a surfear. Profe. ¿A dónde? Allí abajo del río Bogotá. ¿Listo? ¿Sí o no? Otro ejemplo. Ahí abajo dice. If you forget my birthday. I will never speak to you again. Si usted se olvida de mis cumpleaños. Vea. No le vuelvo a hablar en su vida. ¿Listo? Oiga, profe. Una pregunta. Dime. Si usted irá a surfear. Tiene una tabla de surfear, ¿no? Es un ejemplo nomás. Que voy a tener yo eso acá. ¿Para qué? Ah, no. Sí, porque si yo fuera eso. Me tocaría con la tabla de la cama. Con la tabla de la cama. No, pero no. Obvio no. Entonces. ¿Claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Alguien que me diga, profe, no entendí? Ninguna. Profe, con esos ejemplos. Todo el mundo entiende. Claro. Es que así toca reírnos. ¿Por qué? Entonces. Listo. Seguimos. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Con el siguiente punto. El siguiente punto es fácil. Ese sí lo vamos a hacer entre todos. Listo. Póngame atención. Primero que todo, y antes de empezar, hay que recordar que son dos signos zodiacales. Cada uno de los dos signos tiene que tener cinco oraciones. Es decir, para un total de diez. ¿Está claro? Profe, una pregunta. Dime. Es que al principio no le puse atención. O sea. Ay, qué belleza. No, o sea, el principio, o sea, toca de las que uno quiera. O sea, del primer punto. Sí, del que tú quieras. De cualquier signo zodiacal, el que tú quieras. No, me refiero al primer y al cero. Ah, ok. Gracias. Cualquiera. Ahí es válido si usted me hace de cero o de uno. ¿Listo? Bueno. Gracias, profe. Profesor, nos podría volver a mostrar la estructura. ¿La estructura de cuál? Del primero. Del cero condicional. Espérame, yo pongo esta también porque esta no la puse. Es que he hecho la misma. La estructura es esta. Para condicionar tipo cero. Para condicionar tipo uno, es la misma, solamente que en la segunda, después del sujeto, va la palabra will. ¿Se acuerdan? Futuro no probable, futuro abierto. Perdón, futuro abierto. Sí, señor. Eso es. No es más. Estructura del tipo uno, estructura del cero. Listo. ¿Qué deben hacer? Nuevamente, espérenme, yo devuelvo esta presentación para que vean todo. ¿Qué deben hacer? Escogen dos signos zodiacales. Cualquiera. Capricornio, Sagitario, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro, Aries, Pisces o Acuario. Cualquiera de ellos. ¿Y qué van a hacer ustedes? Hacer predicciones de ese signo. Algo así, por ejemplo, yo escogí Acuario y Virgo. Listo. Hablamos de esos dos y ya. Profe, predicciones de lo que usted explicó ahorita, ¿cierto? Ajá, esas son las predicciones. Listo. Ah, o sea, profe, no tiene como que volver ese señor que dura tres horas explicando lo que le pasa a cada uno, ¿sí? Exacto. ¿Me explica? Es algo así como convertirse en brujitos y predecir el futuro. Voy a leerle las cartas. Le voy a leer la mano. Profe, o sea que eso lo hacemos como así los falsos videntes que ven el futuro. Es, ustedes van a ser los videntes que ven el futuro en este punto. Es muy sencillo, no, no se demora mucho tiempo. Y ya, ya por último, ya para terminar, vamos a hacer el último punto, pero les voy a pedir el favor de que volvamos a ingresar. Porque nos quedan cinco minutos y en cinco minutos no hacemos el último punto. ¿Listo? Bueno, ingresamos nuevamente, por favor. Gracias.